Pasto fue reconocido como el municipio pionero a nivel nacional en temas de participación ciudadana y procesos de liderazgo comunal. Nos postulamos con la experiencia significativa de Cabildos y de igual manera también nos postulamos con un proyecto muy importante que tenemos aquí en el municipio de Pasto con las Juntas de Acción Comunal, que es un proyecto de páginas web. Nos postulamos con estas dos experiencias significativas y afortunadamente el ministerio reconoció esa hermosa experiencia de Cabildos, un escenario de verdadera democracia, un escenario donde se le garantiza ese derecho a todos los ciudadanos de poder participar colectivamente y democráticamente en estos procesos de planeación local y presupuesto participativo. El compromiso es continuar el próximo año con iniciativas apoyadas además por el gobierno nacional. La cualificación de nuevos liderazgos, la cualificación de nuestros líderes y de igual manera pues hay un premio importante, es un bus, un bus que nos va a permitir, es una herramienta pues que nos va a permitir digamos avanzar y nos va a permitir llegar a esas zonas donde podemos desarrollar todos los procesos de participación y nos va a permitir también pues digamos colectivamente poder desarrollar estrategias de participación que nos permiten el desarrollo integral de nuestras comunidades.